La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia. Ahora, una pregunta que nosotros nos tenemos que poner y que hacer es la siguiente. ¿Quién es este señor ministro de la defensa, Botero? ¿Quién es? Un especialista de falsos positivos. Un especialista de falsos positivos. Durante su gestión estuvo envuelto en gravísimos escándalos de falsos positivos. Una de las especialidades del gobierno colombiano, como aquel falso positivo cuando trataron de entrar por la frontera andina, por allá por el Táchira. Falsos positivos como los que han creado contra Venezuela para ocupar una invasión. Falsos positivos a Granel. La especialidad del gobierno colombiano. Pero esta vez le salió el tiro por la culata. Valga la expresión a este militar. No es que ellos tuvieron el coraje de renunciar. No, no, no. Renunció, lo mandó a renunciar Duque porque le salió mal el falso positivo. Eso es todo. Esa es la única verdad. Esa es la única verdad. Porque en Latinoamérica, porque en Latinoamérica, pareciese en algunos casos que todo está patas arriba, que todo está al revés. Porque he felicitado y aupado a un gobierno colombiano por parte de diplomáticos y dirigentes de la Europa Schengen y de los Estados Unidos. Mientras que al mismo tiempo, por cierto, un duque que llega con papeletas fotocopiadas. Y que yo no tengo la menor duda que llegue al poder haciéndole trampa y fraude a Petro, a Gustavo Petro, senador Gustavo Petro.